AAAAAA Oye, tengo un lag hasta weon en... Dejate de llorar un rato weon Yo no aguanto más el rato, yo no lo aguanto más Weon, ¿por qué siempre tengo que tener estas temporadas de estupidez weon? Que no te aguanto, yo no te doy cuenta eso weon Weon, vos literalmente a mí me tenís podrido weon No weon, podrido es poco Weon, ojalá nunca más volváis a Chile weon Ojalá tú weon, ojalá que alguien a Argentina te robe y te maten ¿Cómo? Oh, ¿qué le juega a Irelia weon? Ya, me dice, le racké un conche de tu madre Pero weon, ¿qué onda? No, tengo que sacarte, mi perro, perro ya nomás Ya, ¿sabes qué weon? Vos comete la suicidación nomás cuando queráis ¿Sabes qué weon, weon? Vos comete la suicidación weon ¿La suicidatón? ¿La suicidatón? Sí, weon, lo hacemos entre todos Chuuu Para beneficio, si hace Ay, weon, ¿cómo están gente? Ya ven cómo me trata este culiado, pues que seas amigo entre el frente de toda la gente Pero cuando estábamos... Justo coincide en que cambiaste el tono de la conversación ahora, pues, weon Ahora que prendiste stream Ah, pero antes... Scream, weon, como me daba Ah, weon, no, scream Weon, ¿sabes qué más weon me tenía aburrido, Racky? Cambiaste demasiado Oye, ahora cagándole la sorpresa a Vendetta Vendetta va a volver a streamear, por si acaso Y ahí es cuando la amistad se destruye así como... Weon, ahí es cuando te acabas de hacer el host que me pediste, weon Y Vendetta me está pidiendo host Racky se va a 9z y quiere hacer nada ¿Sabes qué me voy a hacer? Sabes que te va a mutear, weon, chao Ah, mierdo Te va a mutear, weon, re conche de tu madre Vendetta, quiero un mensaje a la vaca Ay, chao Oye, weon, weon No sé que estaba muteado El weon inmaduro, weon Ah, no, ¿qué quiero hacer más tu amigo, weon? Yo quiero ser tu mejor amigo De hecho, quiero ser tu pololo que dispone ver conmigo No, weon, después de que yo haya dicho esa weon hermosa de ti, weon Y tú me traías así, weon No sé, ya no confío en nada más en la vida Ah, chupa la callampa, weon Me tenís chabón con tus weas, weon Y tus actitudes de mierda, weon ¿Qué es que diga la verdad? Dile la verdad, weon Dile Dile, weon Que no fueron 100 dólares los que te presto cosco Nooo 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 Racky quería hacer dúo con el Emilio para ganar viewers El Millier El Millier El Millier El Millier La neta quiere volver a streamear y quiere hacer un programa en el Movistar Arena Oye, Racky, weon ¿Sabís que más? ¿Voy a decir cuánto ganaba ahí en... ¿Cuánto te ofreció un UDZ? Ooooo El weon malita, weon Lo voy a decir ahora mismo Ay, no murió ni uno de los dos Oye, vamos a seguir tirando trapos sucios Tengo varios más Tira, weon, si querís te tiro lano sucio, weon No ¿Querís que te diga quién fue el último que te metió a la callampa? Ah? ¿Querís que diga que fue Eyebring? queris que diga no me lo voy a decir que 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 diga que que diga lo que dijiste cuando estabais curado otra vez dijiste nooooooooooo ahi esta sabes que me saís lo que mas me da raro yo me acuerdo de el sabes que mas no voy a decir nada mas sabes que mas yo no me acuerdo de que el sabes que mas pero cuando te dijiste la palabra curado que pasaste raggy yo pensé que eramos aramo 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 sois que queris que diga desde que dijiste que iba a volver a streamear me volviste a hablar pues wey nos hablábamos hace meses esa es la verdad vendetta wey ustedes no lo saben nos hablábamos hace como 5 meses que me dijiste no escuches con verdaderos amigos que no sabean la vida ah dijiste ah buenito para que no escuches wey me gane cuando pasa esta wey todavia que era un robo de viewers si hace 5 meses que no hablabas con raggy exacto y gonto lo corroboro hace 5 meses que no hablabas crees que recuerde lo que me dijiste el verano pasado cuando terminaste con tu equipo y quisiste volver a que? que esta hablar? un buen moro para inventar wey y que wey si te fuese tarjetero a buscarle viewer al cosco nooo oye y poni la capa asi como oye oye basta basta y fuiste con el cosco usante para eso oye wey basta en mi stream no hay hora abm no es weyes toxicas como en tu stream de mierda wey dejasate de mentir wey dejate de mentirte vende a volver a streamear por si caso andate a la raton culiao andate a la mierda y quiere empezar a robar plata el saco wey como tu deciste con todos los equipos donde fuiste y todos los streamers nooo culiao roba plata te dijeron o queris que diga lo que le deciste lo que hablais de wing cuando no esta ah nooo CAOOOOOO JUE рас jajaja jajaja tu madre wey come no te dees callar un segundo venia aburrido wey wey weon no quiero ser mas tu amigo basta andate del discord weon el discord que estais solo con el nico me estan sacando a chute en el tf de orcol para el raton ah si? fue lo mismo cuando nos hablaste el otro y nos perdiste un solo kill cállense un rato me tienen podrido cállense si dice antes de que tuviese 1000 viewers este weon cuando tenia 300 ni siquiera te respondo ni siquiera te respondo cállate un rato ni siquiera te respondo si no se que ha sido de donde voyis para sacar viewers voy a hacer eso es mentiroso weon no tiene vergüenza oye cállense un rato weon no es por nada el unico que habla de viewers siempre ha sido vendetta weon es verdad weon siempre que dice quiero volver a streamear empieza a hablar de viewers confirmo y esa wea es verdad verdad oh el que tiene mas viewers oye oye puede invitar al winks a mi invitacion maxima para tener viewers ah weonado weon jajajajaja saco de mierda weon ah te aburriste weon con cheto madre el comer chocolate mira a raki miro 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 a ver que empieza a hablar de tus supuestas dietas de todos los meses y todas las veces que ha intentado y salio la wea no weon si voy a empezar ahora estoy con un weon instagram que me va a motivar caleta weon y estoy con el todos los dias para hablar chancho culeado weon chancho culeado chancho culeado weon ni el nico me dice esa wea si perdon ahi ahi ya fue pero igual es verdad weon eso lo vas poniendo todo todavía no llego al punto sinle chancho culeado pero podria podria llegar porque salio de la torre si estaba adentro lo empujaste lo sacaste de la weon es tan fuerte weon le mande a cispin asi como que te pasa weon como que buena idea de luchar level como podria contratar a luri y matar a raki vas a no morrer de carmen medio estos tontos culeados weon a casa weon es malo con que va bien cazador con tu vieja por la prostituta ya sabes que raki no te he dicho nada weon que estoy matiendo conmigo aaaah ni con verdadero amigo ay ti weon supuesto amigo forever sera porque no soy tu amigo weon puta me llego tu madre no paran de caer en medio basta de venir a mid no hay chance que no haya muerto ese que hace weon porque esta ficheando what the fuck ay me lo robo el sapo creo que el matias esta enfermo weon ah si vendete ahora va a ser la tipica hay que tirarme a todo encima para su stream culeado para su stream culeado para pagarse los cigarros el alcohlico drogadicto weon los cigarros alcohlico no si pégame del piso nomas pégame del piso ya ay 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 Back yo, ah, alright Oh my god No quiero hacer nada Me acaban de matar de nuevo en el PFT Es una mierda No, ya tengo 5 días No tengo oro No tengo nada Soy más bueno para la fucking League of Legends Ojito, ojito, ojito Que los matamos a todos, joder Que los matamos a todos, que los matamos a todos, tío Me voy a comer un chocolate Es lo mejor que puedo hacer en estos momentos Si, es lo que hay hecho todo el día, po, weón Dale, dale, pateame nomás, estoy en el suelo Pateame, pateame Me imagino al Vendetta sin tirar al suelo Ya, pateame, pateame, pateame Si, estoy tirado, ya, pateame, pateame Nada peor puede pasar No, si Vendetta vuelve a streamear, pero no vuelve a streamear LOL Porque se aburrió el culiado, po, weón, esa era su única excusa de mierda Para no streamear, y no streameaba hace como 3 años, weón Haciendo que hace rato salió el IRL Y todas las weas Que, weón, y que, weón Si te ponías como si fuese, que, weón Si tuviste como un año también sin streamear, weón No, si, vuelvo, 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 vuelvo Al primer dos días, es que ya me aburrís, que no sé qué hacer Que no sé qué me motiva, no sé nada, no sé nada No, 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 no No, 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 no Ay, me mataron, me mataron, me mataron Te matamos un año entero Ya, 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 estoy en el piso, pateame, pateame Pateame, pateame Si te va a ocurrir algo Cuando estuviste ahí, nosotros te levantamos, weón Y pesado y caleta Oye Es cierto idiondo a raja, weón Vendetta, todas las veces que Deje de streamear, me dijo, weón, está bien Ponte a estudiar, si streamear no tiene futuro Y la weón Bueno, es verdad, weón Te estoy en la pregunta de quién es peor la vida, de vendetta O de raja Mía Cómo se llama el weón del club de la comedia Ese guatón que... No, el chiquitito Guatón vendetta, el hijo de la puta ¿Qué le pasaba? Ay, casi los mato a TODOS Ah, me enojé con Chetumare Pa' acá No, el chunté ni un skill shot, weón Pasa pa' acá que tengo que salir positivo pa' que me contraten los equipos Mirá Raki, te manté, te gané el piso nomás Ok, ahí que estoy en el piso, weón Me mato, salí más negativo, weón A ver la foto culiado de este guatón culiado, weón De seguro parece una ballena encallado, weón Mira, no sé cómo querís que... Literalmente, weón, ballena culiado encallado, weón Ahí está, vendetta Se cree de mí, no, ahora Manda foto Nada, weón, no GG fácil Hermosa Syndra, nada, tralí todo el juego Si tenía el guatón vendetta hablándome acá, weón ¿Cómo se llaman los programas? Sigue, 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 sigue nomás Sigue, sigue nomás